...de mano, llega a Luján. Ah, y además se lo quieren comer los jugadores de Zamora. Uno que lo ha molestado. Aquí también con el juez de línea 3. Una bronca que tiene Quinteros en el banco, te lo digo. Que te ganen un partido así. Aquí la mete Sosa. Igual no hay más que más claro.